¿Qué tal? Creo que como para poner un poquito de historia, tener en cuenta que el basural este fue creado en el año 97 con una hectárea y hoy la verdad que está superando las 23 hectáreas, o sea, un número que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que llevarlo presente porque bueno, todo eso es generado por los periqueños, digamos. Entonces, poder demostrar la basura en primera persona y poder entender el problema desde la vivencia propia, creo que es una manera de sensibilizar y de poder llegar, digamos, a la concientización real. Muchas veces de la teoría nos falta poder entender esa parte, digamos, que quizás solamente la estudiamos. Nosotros hemos ido a la escuela a poder brindar una charla, una capacitación sobre gestión de residuos, sobre cómo poder diferenciar, separar cada uno de los elementos que vamos desechando todos los días. Y bueno, lo de hoy era poder entenderlo desde el otro lado, digamos, poder entenderlo, siempre digo, como dividirlo desde la panza, digamos, desde adentro. Perfecto. Bueno, vamos a hablar también con la profesora para que nos comenten en este sentido, profesora, por lo que significó este proyecto para los chicos también, en este recorrido, para concientizar de alguna manera también el tema del uso y justamente el desecho de la basura. Sí, buenos días. Sí, es un proyecto que estamos trabajando, ya lo venimos haciendo hace unos meses atrás, que justamente consiste eso, ¿no?, de poder concientizar primeramente los chicos. Es como decía Rodrigo, el hecho de que él fue a dar una charla, una reflexión, pero es mucho más vivenciarlo, vivirlo directamente desde el lugar donde realmente se produce este hecho, bueno, estas cosas que no deberían de suceder, ¿no? Muchos periqueños hablan del basural, pero pocos lo conocen, pocos reconocen justamente y hacen recorrido por la zona. Son más de 20 hectáreas que hoy por hoy va en crecimiento, lamentablemente, por justamente cómo hoy por hoy el jujeño empieza a arrojar basura también. Sí, 80 hectáreas para ser más precisos, nos decía Rodrigo, cómo ha crecido a lo largo de los años, y bueno, justamente eso es lo que nosotros estamos trabajando con los chicos, ¿no? Estamos en dos proyectos, un proyecto solidario, que, bueno, está poniendo el foco en esto, en tratar de erradicar o por lo menos minimizar el problema de la contaminación ambiental. Y bueno, contextualizando en el lugar donde vivimos, ¿no? Santo Domingo, Ciudad Perico, ¿no? Para que realmente los chicos puedan ser promotores de esta concientización, porque, bueno, la idea es que podamos trabajar a nivel institución, ¿sí? Y concientizar a los chicos, los chicos de quinto año son los que están encargados de este proyecto, son los protagonistas de este proyecto, y bueno, luego, de alguna manera, llevar esto a otros niveles, por ejemplo, a la escuela primaria, o por ahí en los lugares públicos, como la feria, lugares de concentración, poder hacer campañas de concientización. ¿Conocía el basural antes? ¿Le llamó la atención cómo está? ¿En qué condición está? Sí, yo como estudiante también, como ellos, en alguna oportunidad hice un proyecto parecido, ¿sí? Y tuvimos que ir y ver la realidad, y la verdad que es muy tocante, muy triste. Bueno, ya los chicos seguramente van a comentar cuáles son sus experiencias, qué es lo que han vivido, y bueno, seguramente esto los moviliza aún más para seguir adelante con el proyecto. Bueno, vamos a hablar con algunos chicos, a ver, para que nos comenten eso, ¿no? Justamente, a ver si podemos acercarnos un poquito más para acá. Bueno, contanos un poco, ¿no? ¿Qué fue para vos también este recorrido? ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó mucho la atención, porque no pensaba que, o sea, que trabajaba mucha gente ahí, en ese ambiente, porque no es un ambiente muy saludable como para nosotros, digamos, y ellos están ahí todo el día intentando trabajar para poder ayudar a su familia, en el caso ese. Pero sí, a mí no me gustó el ambiente, digamos, o sea, cómo está toda la basura ahí, la contaminación que hay, y todo eso. ¿Conocías el basural? ¿Conocías anteriormente? ¿Habías recorrido por esta zona? ¿Te llamó la atención cómo está hoy por hoy? La verdad, no, nunca había conocido el basural. Es mi primera vez que yo conozco, a través del colegio que me dio la oportunidad de ir. La verdad, no, me impresionó mucho verlo por primera vez y ver la persona también ahí, estar ahí. Y como dice mi compañera, que es un ambiente muy peligroso para las personas que trabajan ahí, pero se ganan la vida, yo no sabía eso. ¿Qué mensaje le darías por último al ciudadano común y corriente, ¿no?, a la hora de arrojar basura, de arrojar residuos? Que puedan colaborar, que puedan, como vemos, que hay reciclado, que hay tachos, por colores que se clasifican el verde, el azul, el rojo, el amarillo, que puedan colaborar, que estén separando de su casa, que no tienen lo que son los plásticos, lo que son el vidrio, para que las personas sean más allá cuando trabajan en el basural, tengan facilidad de trabajar más rápido y que se ganen más la vida. Muchas gracias, chicos. Nada, gracias a ustedes. Gracias.